Le damos las gracias al diputado Vito Fadud, que a través del Patronato de Ayuda del Cuerpo de Bomberos está haciendo esta donación de equipo, bombas, cascos, trajes para los bomberos de Santiago. Creemos que es una ayuda que no tiene precio. A partir de este momento, de igual forma, pues como legislador de la provincia de Santiago, nos vamos a integrar al Patronato, pues para a través del Patronato, seguir colaborando, seguir ayudando y servir como ente canalizador de los problemas que tiene el Cuerpo de Bomberos y de cualquier situación que se presente en el futuro. Equipar una estación que supere los 50 miembros de una estación sale costosísimo. Entonces, por eso es de agradecer este gesto. Gracias.